la caviarada, tienen pues la manga ancha para ellos y la manga cortita para los demás. A lo que voy yo, si el señor Gorriti, el día que van a sus oficinas de IDL, no va a hacer un allanamiento, sino levantamiento de información, el fiscal Rurrus, 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 levantó el teléfono y apunte carajos a Pablo Sánchez, hizo que Rurrus suspenda su cuestión y se quitó. Bueno, quiere decir que ejerce un poder, cuando menos sobre Pablo Sánchez. Entonces, si el señor ejerce poder sobre Pablo Sánchez y tiene tanta información de primera mano, por ejemplo, las potestades egregias de Romina Mela para hacer y deshacer de la agenda, nada más y nada menos que del fiscal Pablo Sánchez, ¿por qué no tendría que ser cierto esta cuestión de Gorriti? Digo, ¿por qué no han allanado a Gorriti? Gorriti le han dicho que entregue su celular, ¿lo va a entregar? ¿Va a entregar su computadora? ¿No es cierto? Porque ahora te...